Misterios Ocultos Efraín, siempre me fascina conversar de estos temas con personas con tanta experiencia como usted. Quiero que presten atención, familia, porque si tienen dudas, preguntas, están atravesando una situación, Efraín es excepcional. Hoy vamos a hablar precisamente de cómo identificar la energía negativa y también cómo esta energía nos puede afectar, Efraín. Así es, Mayra. ¿Qué es lo que sucede cuando hay energía negativa, Efraín? Bueno, déjeme decirle que el origen de la energía negativa o es externo o es interno. Malo cuando es interno, porque si nosotros, digamos, vivimos en una casa, el padre, la madre y dos hijos, por decir algo, la persona que genera energía negativa allí va a envenenar toda la casa. Y hágale cuenta, está generando veneno, que está empapando las paredes, todos los objetos de la casa. Y más tarde o más temprano quienes están allí se van a empezar a sentir mal, disgustados en el lugar, con dolores de cabeza, con molestes en el estómago, muy cansados. Las cosas van a empezar a ir mal. Problemas en el trabajo, problemas de salud, problemas en la escuela. ¿Con tentaciones o adicciones, Efraín, también? Definitivamente sí. O sea que si la mamá y los hijos están bien, pero el papá viene con una energía mala de afuera, impregna como la manzana que se echa a perder. Así es, Mayra, definitivamente sí. La energía negativa también está afuera. Cuando en un lugar cualquiera, un pueblo, una ciudad, hay mucha gente que se la pasa preocupada, tensionada, triste, deprimida, que se lojan por cualquier cosa. Están generando mucha energía mala en esa ciudad o en ese lugar, en ese pueblo. Y esa energía negativa hace que naveguemos, que vivamos en un lugar lleno de mala vibra. Entonces, imagínese, mala vibra por afuera y mala vibra por adentro, las cosas pueden empeorar muchísimo. Hay varias maneras de saber cuando hay energía negativa en la casa. Las primeras son las maneras físicas. Cuando hay energía negativa, muchas personas en la casa se empiezan a sentir con dolores de cabeza, molestias en el estómago, asco, mucho cansancio. En las noches se duermen y en el día despiertan cansadas, negativas, sin ganas de hacer nada. Empiezan a llegar problemas que no tenían por qué llegar. Insignificantes, que por una caída pequeña, se dañó bastante, se lastimó. Empiezan pleitos por el motivo más insignificante. Con los hijos, entre la pareja y demás. Entonces, todo eso es señal que hay energía negativa. Y hay que hacer lo necesario por quitarla. Acomode el lugar, porque una vez que entra, si no se detiene, va a seguir entrando cada vez más. Entonces, nos vamos a negativizar y vamos a abrir la mente a la energía negativa que hay fuera. Es como abrir la puerta en la casa en un día donde cuando haya mucho viento y mucha basura en el viento, todo lo está a meter a la casa. Efraín, ¿qué pasa cuando la energía negativa es intencionalmente colocada en un hogar o hacia una persona? La energía negativa se puede colocar a través de diversos objetos. Algunos de ellos son, por ejemplo, la sal, la tierra de panteón, la orina de cualquier persona, a veces el excremento. Esculpir hacia una casa, tirar un huevo todrido sobre de ella. Son formas de canalizar la energía negativa y hacer que afecte. El orín nunca había escuchado yo, Efraín, ni el excremento de una persona. Sí, y la salida de una persona. Cuando una persona llena de odio hacia usted va y tira orines en la puerta de su casa, toda la energía de su cuerpo queda allí. Queda allí en la casa. Y si en la casa hay alguien negativo, necesariamente eso va a afectar. A mí me consta que he comprobado que muchas personas dañan a otras personas poniéndole excremento en las puertas, en las ventanas de sus negocios. Y lamentablemente eso funciona. Wow. Efraín, cuando ponen sal, ¿es para la mala suerte? Sí, es para traer mala suerte, para que en lo económico no haya progreso. Para que si usted tiene dinero se le vaya de la mano como el agua. Es mala la sal, y más cuando se mezcla con tierra de panteón. Porque además de la pobreza que atrae la sal, la tierra de panteón atrae accidentes, enfermedades, pleitos, tristeza. Son combinaciones muy negativas, Mayra. ¿Y qué pasa, Efraín, cuando tiran animales muertos? ¿Esto también sucede? Sí. La mayor parte de veces que alguien nos tira animales muertos, esos animales casi siempre pasaron por un ritual. en negativo, para cargarlos negativamente. Y el cadáver del animal lleva mucha energía mala. Casi siempre la tiran en los jardines, a veces en las puertas principales. Para que cuando la persona tenga acceso a la casa, toda esa energía entre de golpe. Cuando la persona o dueño de la casa va llegando, toda esa energía entra de golpe. Es que pasa lo siguiente. Cuando una casa, por ejemplo, tiene mucha energía positiva, la energía positiva bloquea la entrada de la energía negativa. Pero si en esa casa hay por lo menos una persona que se negativice, la energía entra por medio de esa persona. Es por eso que tenemos que estar siempre o tratar de estar lo más positivo, lo más alineado, lo más en paz, y siempre tener como aromas que favorezcan al hogar, a la tranquilidad, a la paciencia, al amor, la limpieza, Efraín. Todo esto juega un rol muy importante. Sí, mucho, muy importante. Porque la energía negativa es destruida por los aromas agradables. Cuando una esencia es consagrada, cargada de energía, y usted se baña con ella, se perfuma con ella, o perfuma su casa, toda energía negativa se empieza a quemar. El proceso es lento, pero vale la pena hacerlo. Es recomendable incluso un baño con esencia. Es más recomendable que una limpia. Porque el baño con esencia entra en contacto directo con todos los chakras y limpia los chakras. Ah, entonces cuando la gente se baña con rosas o aromas de aceites esenciales y todo este asunto, sí está haciendo algo en su cuerpo, en su aura, en sus chakras, Efraín. Sí, así es definitivamente. Y lo hace con más intensidad cuando la esencia o las rosas están cargadas de energía o están consagradas con energía. Claro. Porque entonces, haga de cuenta, amplifica su fuerza como diez veces más. Guau, eso es excelente. Bueno, fíjense, familia, yo le hice estas preguntas a Efraín de qué significa la sal y qué significa la tierra, porque yo sé, de Panteón, porque yo sé que hay muchas personas que les han arrojado estos elementos. Por último, Efraín, si a alguien le arrojan un huevo, ¿qué hace el huevo en una casa o en un carro, en una ventana? El huevo atrae salación y enfermedad, Mayra. El huevo es un embrión muerto, atrae enfermedad, atrae salación, atrae pleitos, atrae problemas. El huevo hace el mismo papel que hace la tierra de Panteón y la sal, si la arrojas en una casa. Bueno, ahí está Efraín G. Santos con nosotros esta noche en Misterios Ocultos, pero con todos ustedes, para cualquier duda, pregunta, consulta, Efraín está a distancia, pero puede ayudarles. ¿Cuál es el número a marcar, Efraín? Y en redes sociales, ¿dónde está? Claro que sí. El número que tengo en este momento es el número mexicano 656-375-0717 656-375-0717 Y mi número americano es 915-264-8727 915-264-8727 En el Facebook estoy como Semón de Samos Como Semón de Samos me encuentro en el Facebook Si usted quiere una pregunta, si quiere saber algo, contácteme Y yo con todo gusto le contesto Solo diga que me escuché con Mayra, con Mayra Benito Y para mí va a ser un honor atenderla Yo sé que sí, Efraín, gracias ¿El número de Estados Unidos es, una vez más? 915-264-8727 Perfecto, Efraín Muchísimas gracias y será Hasta la próxima Gracias, Mayra